Hace un tiempo decidí vivir una semana como un camionero Encontrándome con muchas cosas extrañas Probando comida y bebidas que no son muy comunes Viendo cosas que nunca imaginé ver Disfruté de cada contraste del camino Hice lo que amo Junto a la profesión de mi padre Bienvenidos al transporte de un sueño Señores, voy por aquí en medio de la nada Sí, lo sé Porque me van a descargar de descargar el carro Y le dije a mi padre Si me ha dado un tiempo O sea, he terminado A cargar, no a descargar Para ir a la ciénaga Hacer fotos a la ciénaga No sé si se alcanzan a ver Ya la van a ver Y así soy yo Caminando por aquí en medio de la nada Así que Vamos a buscar Como lo denomine yo La foto perfecta O sea, quiero hacer una foto Que le diga Esta foto con la corona A este viaje Quería hacer una con el carro Pero bueno Como de tiempo Porque me quedé hablando Con un camionero No era amigo Ni mi papá Ni nada Lo encontramos ahí Y es muy muy buena gente Así que Así que nada Vamos por aquí Rumbó a la ciénaga O sea Es muy muy bonita La veo muy muy bonita O sea, ahora hasta donde me pueda acercar Y estos cumulitos Me dieron mucha intriga Ayer Y le pregunté a mi papá Y me dijo Que eso es re duro O sea, es durísimo Y que Que se usan Para cuando los carros Sejan atascados En En la cosa Uy, es durísimo O sea Ahí saben como termitas O algo así Y que eso se le echa al carro A las llantas Para que pueda despegar Y pueda andar Así que nada Señores Eso es de Hermosísimo Y creo que si nos podemos O sea Orillar un poquito O sea No se si pueden apreciar Del todo Pero o sea Madre mía Estoy también Pendiente de animales Raros De por aquí Pero nada Estamos Llegando Ustedes digan ¿Por qué tienen La misma gorra siempre? Porque si no Me traje una gorra Pero en la foto Creo que no va a salir Con la misma No va a salir Con la gorra Pero wow Wow ¿Puedo tocar? ¿Saben que Parece esto? No me van a decir Que no Los que han jugado El Lendytubis Verga Esto parece O sea Como la playita El Lendytubis Dígame Que no O sea No me van a dejar mentir Entonces Ya nos vamos Aquí El tripode Porque Miren O sea Aprecien La ciénaga De San Marcos Ya me acordé el nombre, es que no me acordaba mucho el nombre, pero ya estamos aquí, vamos a intentar hacer varias fotos, cuando estaba mirando este pájaro no sé si se vio, pero nada, voy a intentar hacer varias fotos rápidas porque el de más que ya mi papá está terminando, así que vamos. Después de explorar un poco la orilla de la ciénaga, de admirar lo bonito de la naturaleza y de sacar buenas fotos, estaba convencido de que este había sido un viaje espectacular e irrepetible. En el suelo había muchos caparazones de caracoles, fue algo que me sorprendió bastante y aproveché para llevarme uno que otro. ¡Vale señores! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vale señores! No estas vistas tan hermosas, en la ciénaga de San Marcos, ahí está el tripuero, tengo que armar. Bueno, nos vemos de qué desarmar. Me voy feliz, sinceramente es una experiencia inolvidable la que me llevo en este viaje, y más que este es el último día y más visitando la ciénaga y es preciosa, o sea, ahí me parece hermosa. También la paz y la tranquilidad que se respira es bueno. Ahora nos toca un tramo larguito de hierba y nos vamos. Vale, mientras viene mi padre decidí meterme aquí en esta arbolera, no sé si se ve bien, pero no sé, o sea, intenté tener algunas fotos, unas que se quedaron medio bien, pero bueno, o sea, o sea, siempre he visto, ojo humano, como muchos dicen, o sea, es precioso, a mí me parece muy, muy, muy lindo. Así que, nada, o sea, es muy, muy bonito, esperemos a que venga, no, eso no es una moto, me dijo, ya voy a salir, espérame la portería, yo le dije, no, 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 o sea, me recorrí como, ¿qué? 500 metros, menos, los 300 metros corriendo en plan, vamos a hacer unas fotos aquí, lo esperamos en la sombra, a que llegue, pero no llega, así que nada, esperemos, esperemos a que venga. Habían algunas bajas pastando cerca a la arboleda, y aproveché para hacer algunos planos, también es que San Marcos de fondo hacía ver bien las tomas. Me dio el venazo, me dio el venazo, me dio el venazo y me vine, me recorrí toda la arboleda, para ver las cenagas de otro punto. Y que, nada, señores, más listicas, más planitos, y aquí se ve más bien San Marcos. Eh, ahí sí, se ve más bien San Marcos, ya, ya va a ser plano rechulón, eso y el zoom en la cara. ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin, cargaron a mi padre, y estábamos listos para emprender casi 16 horas hasta Medellín. ¡Gracias! 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 Un sembrado de piña enorme llamó mi atención. No muchas veces ves un sembrado de más de 20.000 piñas al lado de la carretera Vamos, que en medicina es algo muy común Los cementerios en medio de la nada fue algo que me dejó impactado Simples lápidas con el mismo color en medio de la carretera no era algo agradable de ver Pero sí, muy curioso Volviendo, paramos en una gasolinera donde encontramos estos dos carros que sin importar su edad Seguían funcionando, ya que juntos hacían más de 150 años Vamos a encontrar un árbol rosado y botan unas flores lindas, o sea, el árbol es este A ver, botan flores, flores bonitas Yo pensaba que botan flores más feas, yo qué sé O sea, porque uno lo ve de lejos Y hoy día se ve bonito Pero, a ver Botan flores bonitas Creo que hay otro que ya está muriendo, está muriendo ya en el piso y todo Nada, llegamos en el viaje Como siempre, yo y mis estupideces le ganaban a estar sentado por muchas horas ¡Oh, salú, Dios no me! ¡Oh, salú, Dios no me! De nuevo vi las filas que se hacían en los pedajes y totalmente aluciné porque era más de un kilómetro de largo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy más que nunca soy orgulloso hijo de camionero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!